Massa se incorpora en ese sector que se llamaba Nuevas Generaciones. Él pretende hacer como que eso fue un pecado de juventud, un paso fugaz y que su militancia real y verdadera fue la del peronismo, al que llega de la mano de Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo en el 94. Resiste el pase de los cuadros de la UCD al menemismo. Lo resiste por lo menos dos años y después sí finalmente se incorpora. Pero no es que estuvo tres meses en la UCD, ni dos años ni tres, sino que estuvo seis y cuando hubo una primera ruptura dijo no, el lugar sigue siendo la UCD.